Ella sigue pensando en nosotros, sigue pensando en nosotros Sigue pensando en nosotros, pero estás con otro Y yo también pienso en ti, sigue pensando en ti Estoy con otras mujeres, pero te quiero a ti Solo a ti Solo a ti Sigue pensando en nosotros, sigue pensando en nosotros Sigue pensando en nosotros, pero estás con otro Y yo también pienso en ti, sigue pensando en ti Estoy con otras mujeres, solo a ti Solo a ti Solo a ti Ella sigue pensando en nosotros, sigue pensando en nosotros Sigue pensando en nosotros, sigue pensando en nosotros, pero estás con otro Y yo también pienso en nosotros, sigue pensando en nosotros, sigue pensando en ti Sigue pensando en nosotros, sigue pensando en ti